¡Voy! Tranquilos, no puedo lastimarnos. Nadie creerá que logramos capturar a la gigante Angélico. ¡Ay, creo que no lo hicimos! ¡Se ha escapado! ¡Atenan! ¡Súper Cosa nos podrá salvar! ¡Vuela, Súper Cosa! ¡Vuela! ¡Atenan! ¡Atenan! Esperaba algo mejor. ¡Atenan! 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 ¡Puedrán volármete! ¡Pero no podrán escapar! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no voy a mirar! ¡No voy a mirar! ¡Ay, toda de mi vida! ¡No sabía! ¡Aquí viene! ¡Angelicon viene! ¡Está detrás de mí! ¡Esto te podremos ocultar! ¡Los Angelicon aplastó todo! ¡No, Tono! ¡Miren! ¡Es el edificio más alto del mundo! ¡Y aquí tiene Angelicon! ¡No! ¡Ay, nada! ¡Gracias! ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaaaah! ¡Aaah! ¡Ventía!